El alcalde de Dolores Hidalgo, Miguel Ángel Rayas Ortiz, concluyó su segundo informe de gobierno y se comprometió a un último año de más esfuerzos para salir avantes ante esta pandemia. El funcionario agradeció el mensaje del gobernador del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, de trabajar sobre el mismo objetivo de que Guanajuato sea grandeza de México. Rayas Ortiz destacó varios proyectos y el apoyo del gobierno estatal, pero reconoció la complicada situación que siguen enfrentando las familias dolorenses. Este segundo año de gobierno ha sido complejo y retador. Estoy seguro que para todos los gobiernos de cualquier nivel. Hemos sido planificados y ejecutados casi al mismo tiempo. Y lo que teníamos planeado, muchas veces lo hemos echado a un lado para atender lo urgente. Hemos tenido la necesidad de reinventarnos y de alimentar la resiliencia y no ha sido fácil. Pero como la historia nos recuerda, hemos salido adelante en muchas adversidades y esta no será la excepción. La pandemia por COVID-19 nos ha tocado a todos, algunos de manera más cercana que a otros, pero al final todos nos hemos visto afectados. Hay familias donde los proveedores le han batallado por un tiempo. Hay familias que siguen batallando. Hay familias que gozan del trabajo, pero tienen que hacer malabares para el cuidado de los niños. Hay familias que normalmente batallan para llegar al fin de mes y ahora además tienen que batallar con la escuela en casa. Jóvenes que se están perdiendo esas experiencias propias de su edad. Negocios que recién abrieron durante la pandemia y que siguen de pie, luchando por mantenerse. En representación del gobernador de Guanajuato, el secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, reconoció los resultados del trabajo de la Administración 2018-2021 de Dolores Hidalgo. Me da mucho gusto ser testigo de este ejercicio de rendición de cuentas, en donde el alcalde Miguel Ángel Raya Sortiz ha presentado su segundo informe de gobierno para el periodo 2018-2021. Hay dos objetivos fundamentales en el ejercicio de la responsabilidad pública. El primero es gobernar bien, trabajar y administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y transparencia. El segundo es rendir cuentas a la ciudadanía, porque la confianza social se gana siendo claros de cómo y en qué se aplican los recursos de todos nosotros. Con información de Guillermo Villegas, TV4 Noticias.